Baby, dime dónde anda, latino Hablamos distinto, pero sentimos lo mismo Bailando lo hicimos con el lenguaje del ritmo Me dijo papi con chupi de wey, como lo hacen los latinos Me dijo mami ven pegate bien, dale hasta abajo conmigo Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, Ush, Magdalena, no me pego por atrás Ush, Ush, Magdalena, es una gringa, soy una morena Ush, Ush, Magdalena, tan rica, tan buena Ush, Ush, Magdalena Directo de Carolina, pa' Cartagena Odisa mam, vamos al cabo de la vela Vaya a ver nin, azulita, acuarela Pa' que en la arena me baile como sirena Buena Aventura en la Sombrita y una champeza que en Butacana. Tardeciendo tu silueta, Uba y la Maldiba En la receta, ya en Miami terminamos con la fiesta. Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, Ush, Magdalena. No me pego por atrás. Ush, Ush, Magdalena. Es una gringa, yo soy de morena. Ush, Ush, Magdalena. Está rica, está buena. Ush, Ush, Magdalena. Ush, 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 Ush. Oye, oye, Magdalena. Tú eres cosa buena. Pidamos a ti por que olvidemos la pena. Si tus amigas preguntan por ti, mi nena. Avísale que no regresa. Si vos parísen medio, rápido expresen ti que le gusto porque soy de medalla. Yo le dije en la oído. Mami, eso no importa lo que aporta, que esta noche te tallo, está riquísima, no va a mentir. Ese cuerpo y te reina que sabe lucire. Está perfecta, baby, ¿qué me voy a pedir? Si lo más lindo que he visto está frente a mí. Me digo, papi, ¿cómo son mis de hoy? ¿Cómo lo hacen los latinos? Me dije, mami, ven, véjate bien. Calia para abajo conmigo. Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, 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 Magdalena. Yo me pego por atrás. Ush, Ush, Magdalena. Es una gringa, soy de morena. Ush, Ush, Magdalena. Está rica, está buena. Ush, Ush, Magdalena. Yeah, 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 yeah. Manuma, baby, baby. Tíndelo, tóngan. Magdalena. Once again, Manuma, baby. Latino. Mundial. Worldwide, baby.